¿Qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a este nuevo video contra crónica de lo que dejó la pelea de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. En mi colección ustedes tienen el análisis, la reacción inmediata de todas las peleas que conformaron la cartelera, incluso las que estuvieron en las preliminares, que no eran de Pague por Ver, que se vieron por YouTube y de manera gratuita. Poco para destacar de las carteleras, excepto lo que hubo en las preliminares, realmente la pelea de la victoria de Salas sobre Villa fue una muy linda pelea. Lo mismo la de Stephen Fulton con Castro, creo que allí hubo un despojo, pero desde mi punto de vista yo vi ganar al mexicano. Luego en la cartelera estelar, la cartilla de Pague por Ver, lo único que se salva es la pelea de Caleb Plant contra Trevor McCombie. Lo demás, lo de Rolly Romero para el olvido y lo de Erisland y Lara contra Dani García fue peor de lo que habíamos vaticinado, de lo que esperábamos, de una pelea absurda y donde ya no se justifica que aún conserve ese título de campeón de las 160 libras, Erisland y Lara. En la pelea estelar había mucha festividad alrededor de la misma, había, si bien no estaba repleto el team móvil, había una muy buena cantidad de público y Canelo Álvarez vivió su fiesta, la adecuaron de buena manera, pese a que había un gran evento allí del UFC, realmente el público respondió, pero lo que no respondió fue el espectáculo. La pelea de Canelo con Edgar Berlanga fue paupérrima. Es algo que yo titulé en la reacción inmediata y es lo que sucedió. Una pelea patética, una pelea que no cumplió con cualquier expectativa porque Edgar Berlanga no fue aquel boxeador que esperábamos. Esperábamos que sucediera lo que sucedió, que ganara Canelo Álvarez. Incluso todo el mundo vaticinó un knockout sobre Berlanga, pero esperábamos que por lo menos Berlanga utilizara algunas herramientas que le vimos en sus últimas peleas. El uso de la derecha, que es muy potente, el trabajo con el jab y sobre todo, si bien es un boxeador frontal, es un boxeador netamente ofensivo. Su zona de confort es estar permanentemente buscando la manera de conectar a sus rivales desde la segunda distancia. Lo hacen todas las peleas. No tiene mucha variación, pero sí con eso le alcanza para amedrentar y para poner en problemas a todos sus oponentes. Canelo Álvarez era un oponente más, un hombre que tiene poco tránsito por el cuadrilátero, que en general es lento, que trabaja allí en un espacio muy corto y que se prestaba para que Berlanga cumpliera con esas herramientas básicas una buena actuación y fuera una oposición decente. No hizo en absoluto eso, por el contrario, eligió recostarse, protegerse contra las cuerdas, levantar la guardia, dejar que Canelo Álvarez llegara a su zona más cómoda para lanzar sus golpes y empezara a castigarlo. Él respondía de pronto, de repente lanzaba algún golpe. Al principio utilizó muy bien el jab. Después el jab se transformó en una mano abierta, allí abanicándola delante de Canelo Álvarez para impedirle que diera el paso y llegara a una distancia que lo pudiera conectar, porque realmente lo estaba conectando de forma muy dura. Le respondió pocas veces de contragolpe. La derecha parecía que la tenía atada, como que estaba vetada, al igual que Faiti, Johnny Quezelis, ni que Canelo le hubiera vetado también esa derecha, porque la usó, la mal usó en cuentagotas. Y cuando la usó, fueron golpes con curvas o que simplemente se estrellaban en los antebrazos de Canelo, en los guantes, o simplemente se pasaban por detrás de la nuca de Canelo Álvarez sin llegarle con efectividad al rostro o por lo menos intentando golpes al cuerpo, nunca lo hizo. Fue una pelea, yo la titulé como una suerte de esparreo de videojuego, donde van los golpes pero no conectan. Donde tratan de golpearse y no se golpean. Donde por momentos amagan, poco menos que a emprender una pelea callejera, donde se tiene que meter al referee, pero después terminan abrazados, como terminaron. La pelea se fue a la distancia. Y Edgar Berlanga le agradeció a Canelo Álvarez, dijo que era su ídolo. Canelo Álvarez dándole consejos. Realmente patético todo aquello que se vio, porque definitivamente no fue una pelea. Fue una suerte de exhibición entre un Canelo Álvarez que pese a su edad, boxísticamente ya está viejo, y que inevitablemente, y esa es una de las grandes preguntas de este video, de las grandes dudas que nos deja, es si va a evaluar mantenerse boxeando o definitivamente se retira del boxeo después de esta pelea. Yo siento que sería el paso conveniente y más aconsejable para un Pugil que ha perdido mucho de su boxeo, pero sobre todo el que se ve decrépito en su aspecto físico. Es realmente preocupante ver su falta de movilidad en las piernas, se ve torpe, e incluso cuando lanza golpes a un hombre que estaba estático, esperando que lo golpeara, y marraba. Un hombre que no cabeceaba, que no pasaba golpes, que lo miraba como esperando alguna orden a ver qué hacía, si le respondía, si le soltaba un contragolpe, lo dejaba golpear a Canelo Álvarez y Canelo fallaba. Consiguió en uno de esos golpes mandarlo a la lona, pero después la pelea se volvió repetitiva, en una suerte de rutina, en un juego entre dos rivales que no querían mayormente lastimarse en gran medida, y la llevaron hasta el final, no hubo knockout que habían prometido, no hubo nada de eso, y terminó en una pelea aburrida, muy celebrada por Canelo Álvarez, que venció a un hombre más joven, al cual no noqueó, pero definitivamente dieron un espectáculo paupérrimo en términos boxísticos. Y yo sé que estas críticas, en algún sector de la fanaticada, molestan y duelen mucho, pero eso es lo que vimos, y la gran pregunta que nos hacemos, insisto, vuelvo a esa pregunta, ese Canelo va a evaluar retirarse ya definitivamente del boxeo, porque su hora en el boxeo ya terminó. Está empujando su trayectoria, porque tiene esos títulos, que los organismos se lo permiten, porque sigue siendo una estrella mediática, que consigue grandes convocatorias de público, y les puede vender entradas. No sabemos cómo le fue en el pague por ver, yo les decía que si pasan las 300.000 ventas, pueden considerar que no van a perder dinero, porque definitivamente este evento se notó que no tenía mucha aceptación, porque era una mala cartelera, y porque tenía un rival poco conocido, y que se sabía de antemano que iba a perder. No se esperaba que se viera tan mal Berlanga, pero sí se esperaba que Canelo Álvarez le pasara por encima. No le pasó por encima a un rival que de antemano se veía como mediocre, y que él mismo había dicho, o que le iba a dar una lección, señal clara de que el boxeo de Canelo Álvarez ya se pasó de su fecha de vencimiento, y lo peor de todo es que su condición física parece que no tiene marcha atrás. Como que ya está en mala condición, y cualquier rival decente que le vaya a una pelea en serio, puede lastimarlo seriamente. Por eso, quizás, eso que le preguntan a Canelo Álvarez al final de la pelea, qué es lo que va a hacer, a qué rival dijo que quería volver con su familia, y después pensar qué es lo que va a hacer, yo siento que él no tiene que haber salido satisfecho de esta pelea, porque, insisto, no se ve bien boxísticamente. En este momento, su nivel es igual que el de Berlanga. Yo se los había dicho, Canelo Álvarez hoy es un boxeador de promedio para abajo, al igual que Edgar Berlanga. Ocurre que Canelo peleó a su nivel, ya vimos cómo le fue, pero Berlanga como que se negó a pelear en el suyo. De ahí a lo que les decía, como que vetaron a Celis, vetaron a Feitelson, y también le vetaron su mano derecha, porque no la utilizó. Cuando la utilizó, la utilizó de mala manera, y eso llama poderosamente la atención. Tuvo un gran campamento, tuvo una muy buena pelea contra Padraig Macrori, donde mostró algunas cosas interesantes, repito, el trabajo con el Jav, los golpes lanzados de la segunda distancia, el paso atrás, cuando su rival toma la iniciativa, nada de eso lo empleó contra Canelo Álvarez. Y claro, nos queda esa pregunta, que seguramente no va a tener respuesta, por qué tuvo ese comportamiento, esa actitud. Un Edgar Berlanga que cumplió un gran campamento, que trajo gente con la capacidad de Memo Heredia, para bien prepararlo físicamente, tuvo un buen trabajo de nutricionistas, con experiencia, para que diera el peso, lo dio, se vio fuerte, no sintió la deshidratación, por el contrario, yo creo que, inclusive yo decía, en un comentario que escribí en mi página de Twitter, yo decía que Berlanga se ve tan o más grande que David Benavides, pero ocurre que es Berlanga, no Benavides, entonces, como que hay una incongruencia en aquello de que Canelo Álvarez siempre ha reclamado, porque entiende que a la hora de la pelea, sube más de 25 libras, según él, David Benavides, pero este Berlanga debe haber subido más o menos unas 25 libras, porque se vio muy grande, como que no le sentía la mano a Canelo, por más que en el cuarto asalto hubo un golpe allí, que lo mandó a la lona, como que se le fue la mano un poco a Canelo Álvarez, pero en general, transcurrió sin grandes sobresaltos, los dos pudieron entonces cumplir con la misma, llegó a los 12 asaltos, y Canelo celebró como que hubiera ganado, poco menos que la pelea de su vida. ¿Volverá Canelo ahora para realizar una nueva presentación? Lo sabemos. Él dijo, al menos dentro de todo lo que adelantó, que ha hablado mucho en este último tiempo, dijo que quizás iba a pelear en Japón en diciembre, se habló también de hacer una presentación allí en Inglaterra, incluso en algún momento se negoció una pelea con Chris Eubank, él ha dicho que en mayo quiere pelear contra Dimitri Vivol, la revancha, en caso de que venza Artur Beterbiev. Después de esto, ustedes vieron que él no dijo absolutamente nada, señal clara de que lo de Dimitri Vivol es un cuento de caminos, es un globo que infla solamente para llenar espacios con su narrativa, pero bajo ningún concepto él puede enfrentar a un rival como Vivol, inclusive de menor nivel que Vivol en este momento. Él habló también de hacer una pelea contra Conor McGregor y se aguarda que pueda ocurrir algo con Terence Crawford, que estaba esperando precisamente esta pelea y a ver qué decide Canelo antes de negociar la pelea que le han obligado a negociar a su equipo con el de Sebastián Fundora, está dentro del plazo de 30 días, él estaba esperando precisamente a ver qué señal daba Canelo Álvarez. Imagino que como Canelo Álvarez no dio ninguna señal, la próxima semana Crawford va a estar con su equipo negociando la pelea con Fundora, allí habrá tres títulos en juego, o quizás Canelo Álvarez acepta conversar con el empresario árabe Turki Al-Asik y hay una muy buena oferta de dinero y entonces aprovecha este tramo final de su carrera, la estira un poco más, hace esa pelea por mucho dinero contra Terence Crawford y después se retira con una pelea contra Conor McGregor, una pelea de exhibición. El Canelo que vimos hoy no está en condiciones de competir, esa es la verdad. Parece duro decirlo, pero es la verdad, porque enfrentó un rival que no peleó y ya vimos lo poco que dio Canelo Álvarez, los problemas que tiene con su cardio, especialmente ya perdió todo el juego de pies y parece que ya se ha quedado sin poder en las manos, porque definitivamente era como un saco de una bolsa de golpear, por momentos se quedaba estático esperando que lo golpeara su rival en esta pelea, sin embargo, no le hacía ni mella. Esto tiene que preocuparlo y quizás la primera señal es eso de que no quiere adelantar nada Canelo Álvarez y por ahí va a evaluar entonces si no se va del boxeo y que está con tres títulos, que viene de ganar una pelea importante, sería un buen momento entonces para decirle adiós al boxeo e irse sin pasar vergüenza en caso de que elija algún rival que pueda comprometer su victoria. Tenemos claro también que hizo lo correcto al no pelear contra...